hola buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes bueno terminaron las vacaciones verdad ahora haremos una canastita yo lo voy a hacer con motivo para el día de la madre y para ello necesitan bueno yo tengo aquí cortadas unas como un borde miren para decorar reglas a el agarradero eco de los que tenía y los los he pintado de café en la orillita para que me conviene necesito vamos a estar dos yo he hecho 22 es caro pero como la decoración ya depende de cada quien esté de 13 cuartos y corte con el mismo papel que voy a decorar dos círculos mide uno y medio y el escalón mide 13 cuartos más son dos que éste lo vamos a convertir en taxito un tag y estamos en el troquer del escalón y el círculo si están hilo dorado y vamos a necesitar a este es la el borde citó que corta vamos a necesitar 12 piezas que miden 12 decoradas que miden 23 cuartos por tres cuartos todos tres cuartos por tres cuartos si los tres cuartos por tres cuartos sí dice son 12 yo también ya las las oscurecidas las orillas para ir ahorrando tiempo porque esto lleva 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 su tiempito de estos este tamaño mide 13 cuartos por tres cuartos son 6 3456 vamos a necesitar un cuadrado que mida 13 cuartos 13 cuartos estas miden 23 cuartos por 13 cuartos de estas son dos unas tiritas para colocárselas aquí y esta mide 11 pulgadas por una entonces como esto no me salía porque la libreta de 8 pulgadas y se está este de 8 pulgadas por que lo ven 8 por 8 este es de prima marketing es muy bonita yo la tenía guardada y ahora la encontré y en vez de uno tanta cosa que tiene no se acuerda todo lo que tiene entonces acá voy a tener que agregarle un pedacito añadirle para que me alcance verdad tiene que hacer de 11 si tienen un papel decorado que mida 12 pulgadas pues del de 12 por tres cuartos y nuestra base mide 8 por 8 mucho por 8 entonces vamos a comenzar a marcar vamos a marcar a uno de los lados a una pulgada hasta abajo a 2 a 3 a 5 a 6 y a 7 y a 7 uno dos tres cinco seis y siete tiramos y marcamos a tres pulgadas aquí yo tengo mi a tres y así mi molde que hice primero a tres y a cinco pulgadas y eso es todo pero aquí hacemos una marquita esta mide dos pulgadas entonces en el espacio entre cinco y y entre perdón entre el espacio entre tres y cinco vamos a hacer una marquita a cuatro una marca pequeña en los dos lados y en esta decorada que mide dos tres cuartos por uno tres cuartos vamos a hacer una marquita yo ya la hice aquí está a cinco octavos a cinco octavos no quiero ver uno dos tres cuatro cinco a siete octavos siete octavos perdón en las dos es una marquita vamos a hacer un corte bueno esto es todo ya con medidas y vamos a comenzar a cortar vamos a cortar nuestras líneas quiero ver si me da más luz que me da más que me da más qué me da más que me da más que me da más mi cortamos en cada medida en cada pulgada que marcamos hasta la primera línea ahí luego la otra el otro lado igual este es fácil pero lleva trabajo porque aquí se le hacen varios detalles ya estuvo empezamos a plegar ahora voy a hacer este primero voy aquí donde he hecho el punto yo le voy a hacer una línea y no voy a nada a formar un triangulito aquí a la otra marca al otro extremo y aquí también aquí está un lado y aquí al otro lado no tengo problemas aquí está y lo mismo voy a hacer con estos yo lo toco así por para sentirla la marca y acá y entonces acá vamos a recortar también aquí donde hice la línea y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está vamos a cortar esta también no alcanzo a ver esta línea voy a poner así para guiarme entonces este lo voy a oscurecer no lo había hecho porque como tenía que cortarlo entonces ahora vamos a empezar a decorar esto porque se hace antes de pegar voy a ponerle ahora vamos a ir pegando uno por uno de estos este lo voy a dejar un poquito más abajo porque la parte de arriba se esconde entonces no importa para que se vea un poquito más aquí esta parte de arriba voy a pegar una parte así y voy a voy a adelantar un poquito el video lo voy a pausar más bien dicho esta va a ir acá esta va a ir acá miren está más pequeña no quiero que salga muy largo el video por eso lo voy a pasar voy a ir calculando realmente si siento que voy avanzando y vamos a terminar juntos lo importante es que yo ya tenía listo todo para poderlo para poderlo para que no me salga muy largo el video vamos a ver 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 una pequeña vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver poridden vamos a ver este vídeo estamos un día primero voy a mostrar para embargo esta esta va a ir aquí vamos a pegar aquí que no quede muy afuera la orilla y también en esta esta bien tiene que estar aquí entonces controla con y 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 ya está a un lado vamos a hacer el otro pero tiene que quedar una parte que coincida acá voy a cortar un pedacito acá y un poquito más para que quede el mismo nivel y 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 le vamos a poner un pedacito aquí con y y y y y que te pega qué color está haciendo un color terrible siempre porque me coincido una figura para que se vea pareja que no se vea dónde se une, ya está pegada, quedó un poco ancha vamos a hacer una media curva aquí y ahora vamos a pegar, ahora vamos a pegar esto, vamos a hacer todo lo que es de pegar ahora este bueno, vamos a pegar este voy a estar, voy a abrir el pollito tiro el adote lo pegué un poquito torcido aquí lo voy a pegar donde se me como le vamos a poner este un listón, no se va a notar espero que se seque para arrancarlo entonces vamos a empezar a pegar aquí a darle forma ya fíjense que acá nos tiene que quedar recta empezamos con los extremos nos tiene que quedar recta vamos a ir probando me equivoqué me equivoqué aquí la manera de saber que nos va a quedar recta es que nos coincida que nos coincida, si ve quiero ver tengo que probar primero si, así nos tiene que quedar entonces aquí yo tomo medida hasta donde le voy a poner la pega hasta aquí donde mis dedos señalan ya les voy a mostrar más cerca bueno allí con esta me tiene que quedar recta y voy a hacer lo mismo al otro lado deje los clips allá la voy a detener así para que se pegue lástima cambié todo acá y estuve ordenando yo ya tengo una cajita pero no la tengo aquí pero vamos a hacer el otro lado ahí ahí es bueno tiene que quedar recta así que eso mi amor ve hay que me quede recta ya media vez esta se ve recta miren esta y esta ya vamos a ir amando lo demás pero vamos a dejar que se seque esa es la primera entonces la segunda ahí vamos a encontrarse aquí así los piquitos miren esta puntita esta con esta voy a poner pega aquí y esta y esta así nos queda centrada luego la otra va acá y la otra vamos a esperar que se seque y le voy a poner un poquito de pega de pega acá ay ya me movió y bien aquí coincide en la puntita la esquina esta es mi derecha entonces esta es que esta puntita coincide con la punta de la que está en mi izquierda luego traemos esta acá y esta otra está ya quedan como como cruzadas porque luego vamos aquí y esto nos va a ayudar a tapar ya se secó esta ahora voy a pegar este yo le pongo aquí en la punta para aprovechar de que seque ya ahora hacemos lo mismo acá esta va a ir así visándose verdad y esta es la segunda la segunda línea que está a mi izquierda la encuentro con la que está a mi derecha y le voy a poner un poquito de piedra acá para que se pegue acá se va a ver bien bonita ahí se movió y y y y y y y y ahora vamos a pegar esta, la tercera vamos de afuera hacia adentro y esta se me movió y que está bien fresca todavía y luego esta esta en la punta se le pone a que cubra y vamos vamos a esperar que se seque y luego vamos a poner nuestra barradera aquí y aquí voy a limpiar porque como está fresca la pega se me mueve y me llena aunque no se va a ver verdad ahora vamos a pegar se voy a poner solo en lo rojo quizás como un un poquito más de un cuarto de pulgada y este va a ir pegado a acabar todo por aquí quiero ver si me queda centrada lo pongo acá para que no se vea no se vea es lo que hemos trabajado aquí y lo mismo con la otra me queda un poco altita ya lo voy a cortar un poquito porque quedó muy alta me gusta como se veía muy alta hoy sí ahora pegamos esta aquí ¿sabe que se me olvidó? esta ya lo voy a pegar lo voy a quitar mejor ya decía yo que algo hacía falta y le vamos a poner un pedacito de este y le vamos a poner un pedacito de este vamos a tener que hacer otra vez a que pegue a que pegue aquí menos mal me fijé antes de pegar todo lo demás pues va a quedar muy bonita aquí se me llenaba un poquito de pega en la unión pero ya la vamos a tapar que bonita se ve que bonita se ve voy a sostener en ambos lados para que se termine de pegar y ahora sí vamos a pegar esto vamos a pegar esto a ver si me quedo un nivel miren tapa todo mi perfección tenemos una canastita muy bonita tenemos una canastita muy bonita que tengo hechas las flores porque iba a enseñarles a hacer una hortensia pero me decidí por esto que tengo mi listo un rosadito pero como rosado y doradito vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá aquí le ponemos yo le hago otro nudito fíjense que tengo unos sellitos por acá quiero ver cuál fue más globio de pequeñito se lo vamos a poner lo vamos a estampar ese sello porque hay uno que dice tú no voy a poner este es lo obvio pero no tengo aquí el acrílico en la regla lo voy a poner ajá aquí voy a poner pega pega tinta remiendo arrebello y lo voy a poner aquí espero que me salga bien ya está para escribirle entonces vamos a guardar el sellito aquí que me corresponde porque después se pierde tenemos que ir a la regla y que los ¡Suscríbete! 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 Un nudo para acá lo corté muy pequeño quiero ver de que otra manera lo podemos pegar quiero ver no 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 sé cómo ponerlo aquí va así pero no quiero que vaya aquí estén aquí como un lado no puedo hacer el nudo que barbaridad aquí no se detiene ya no le vamos a poner nada aunque me gustaba la idea pero aquí quizás así así lo vamos a dejar un poco más no no va así vamos a dejarme ya estuvo ya la terminamos quería ponerle algo más pero no sé no sé qué más ponerle aunque la decoración es bastante con cuando creemos y aquí lo deje muy arriba no voy a arreglar menos mal que todavía está fresco no me está acá hoy sí creo que así la vamos a dejar sin más ni más miren qué bonita está preciosa estoy con esto que me hubiera gustado que llevar un taxito pero no sé dónde ponérselo aquí vamos a dejar adentro bueno ya está terminada nuestra canastita espero que les guste muchas gracias por estar pendiente de vídeos por sus suscripciones sus likes sus comentarios me agrada me agrada mucho que me comenten me gusta quienes comparten también los vídeos se los agradezco mucho acuérdense que de esa manera pues el vídeo circula y hace que el canal crezca también y a quienes no lo han hecho pues lo invito a que lo que sé que se suscriban que activen la campanita para recibir las notificaciones de mis vídeos muchas gracias por todo los abrazo con mucho cariño desde el salvador y nos vemos en la próxima hasta pronto